we are the one shoujo yo taishimo y dake kakegae no naikono toki bong I am dead! Six by four! The one! Go! get the day! Hola a todos chicos y chicas, que tal como es? y soy Basantv y vamos a comentar el capítulo 5 o el día número 5 THE IDOLS que en fin, en el último capítulo pues básicamente fue un resumen de, bueno, un resumen no, una forma de conseguir más fanáticos por ejemplo vendiendo, bueno, regalando algo después de la venta de esos tickets pues que tengan algo exclusivo esa gente que se han comprado las entradas o sea que de los 100 esas personas tengan un exclusivo que nadie más pueda ver en fin bueno, están pensando en venir videos y tal y no saben que dar de regalo algunos dicen una canción, otros no se que pero bueno en fin, el vídeo estuvo bastante gracioso la verdad o sea, no tengo nada más que decir que el capítulo fue bastante gracioso sobre todo la canción fue buenísima la canción de na 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 fue buenísima, escuchadla, estuvo bastante bien es que no, no, no me acuerdo muy bien la melodía pero era algo así y nada, estuvo bastante bien, me hizo mucha gracia la verdad la canción fue una mierda, o sea, la letra fue una mierda pero la canción fue buenísima, tuvo un buen ritmo y todo, o sea y tiene una bonita voz estas idols, así que está bien y nada, se vendió una entrada creo de la del último capítulo o sea que eso se han vendido 82 creo o sea, perdón, faltan 82 quiero recordar, ya no me acuerdo, algo así era pero bueno, solo os recuerdo que eran una o dos se habían vendido del día 3 al 4 solo eso pero en fin nada vamos a ver lo que viene siendo el nombre del título porque no hay mucho más que decir que solo era eso, el capítulo y pues vamos a ver las fotos del capítulo de hoy que bueno, aquí tenemos dos vamos a verlas a ver, vamos a verlo o sea, están aquí las fotos pero quiero ver una cosa quiero comprobar si está nice o está, no o está very bad vale ocupo ocupacional idol ruca es llamada a la casa de sus padres y se ve obligada a hacerse cargo del negocio familiar ciertamente las idols no son estables no hay garantías de que se venda todavía estás preparada para continuar con la ocupación a idol o sea que todavía no se han dicho sus padres recordemos que que rica rica era? ella es rica verdad o sea bueno nuestra rico chan 2.0 eh dijo que no se lo había dicho sus padres de que era ella una idol cuál es el problema que que básicamente pues eso o sea lo único que se lo dijo fue al vecino si no fuera de memoria y ya está así que tiene que decirlo a los padres de que no puede hacer el negocio familiar porque ella quiere ser una idol pero pero bueno en fin vamos aquí eh atendiendo a nuestra querida ah iba a decir nuestra querida rico bueno rico 2.0 atendiendo aquí a sus compañeras la verdad eh se las ven tristes imagino que por lo que habrá pasado y en plan de no porque no se lo has dicho tus padres o algo así o sea estarán discutiendo porque no se lo has dicho porque haces trabajando aquí porque no se lo has dicho tus padres porque se las ven tristes a las dos a nuestra Makoto en rubia no la veo pero a las otras dos se la ven triste y lo que digo aquí está atendiendo a a Ansu 2.0 eh la está atendiendo así que a saber tiene pinta de ser un poco sentimental el capítulo eh tiene pinta de ser muy sentimental hostia puta veremos veremos que pasa veremos que pasa eh me da un poco de de tristeza esta foto me da un poco de tristeza en fin veremos que va a pasar en unas horas a ver que que ocurre y nada más yo aquí lo dejo y nos vemos así que ale hasta la próxima chau chau